Sí, mi noveno bailando. ¿Noveno es? Noveno, para mí, ¿eh? Cubriendo... Una persona, sí. Un placer, claro, un placer cubrir el bailando cada año. Sí, sí, sí. Para 28 no bailando, sino showmatch. Showmatch, exactamente. Y empezó el show. Para mí arranca el año en cuanto al espectáculo, porque todas las noticias a partir de ahora van a estar ahí, por supuesto, los escándalos y todo lo mejor va a pasar por showmatch. Y ayer fue el gran día, una apertura increíble que solamente la producción de Ideas del Sur puede hacer, cinco locaciones en vivo, calles cortadas, te cuento. Yo llegué aproximadamente a las 22 horas. Bueno, ya desde la tarde estaban cortadas la calle Dorrego y Fraga, donde se transmitió en vivo parte de lo que fue la comparsa de corrientes y muchísimos micros que vinieron y trajeron a la gente, que empezaron sus ensayos aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿sí? También los cantantes como, bueno, Valeria Lynch, que estuvo desde La Flor, que está ahí en Palermo, como te contaba ayer también, empezaron los ensayos aproximadamente a las 4, las 5 de la tarde. Luis Fonsi estuvo de temprano, desde temprano la productora, desde las 3 de la tarde estuvo haciendo la prueba de sonido, luego se fue y volvió a la noche para hacer su show, luego cantando el hit del momento que fue Despacito. Pero vamos a ir por partes porque hay muchísima información, muchísimas notas estuve ahí, ¿sí? Así que te voy a contar absolutamente todo. Vamos a empezar primero por cómo comenzó el programa, ¿sí? Con la apertura que te estaba contando recién. Mirá, ahí está, estamos viendo las imágenes de lo que fue un despliegue de producción impresionante. En ese sector de la comparsa, calle Dorreo y Loyola, si no me equivoco, estábamos nosotros esperando para ingresar, ¿sí? Porque se puede ingresar la prensa de otros canales luego de las 23 y 30 horas, ¿sí? Mientras tanto estábamos afuera, bueno, viendo el show, tratando de hacer la cobertura desde exteriores. Eso me impresionó, Cari, porque la verdad, no sé cuánta gente habrá, que habrá llegado desde corriente, pero... Mirá, eran dos micros repletos, ¿eh? No, pero son muchísimas. Sí, sí, muchísima gente que estuvieron desde temprano ensayando, practicando para que todo saliera impecable. Sí estaba Lolo, el jefe de coach, dando las indicaciones a través del micrófono para que todo saliera a la perfección, como así salió, ¿no? Se vio en vivo y yo que estaba ahí también lo pude apreciar y así fue. Así que esta fue parte, esto te vamos mostrando parte de la apertura bailable, porque hubo varias aperturas, hubo una parodia, después también hubo humor. Bueno, te voy a ir mostrando y contando de a poco. También parte de lo que tuvo que ver con la apertura Ulises Bueno, que hizo una reversión de un tema. También estuve hablando con Ulises, así que en un rato quedate ahí, que te voy a mostrar la nota con él y te va a contar él en primera persona cómo vivió ser parte de este gran show. También estuvo El Pepo, que cantó un tango. Sí, también, ¿eh? Muy bien. Y esta es una versión de Sweet Childness of Mine, del tema de los Guns N' Roses, que en realidad es más viejo, pero bueno, lo versionaron, lo hicieron muy famoso los Guns N' Roses en los 80, en los 90. Sí. Cantado en castellano, yo no lo había escuchado nunca. No, no, yo tampoco, por eso nos sorprendimos cuando lo estábamos viendo con la prensa, ¿no, Ulises Bueno? Que también fue un desafío para él, por supuesto, hacer... Sí, pero aparte lo hizo lento, es un tema que es muy rápido y que lo hizo. Sí, sí. Así que también fue una apuesta importante para él. Y bueno, también estuvo dentro... hubo como varias partes, ¿no? Partes que se hicieron en exteriores, partes grabadas de la apertura y partes que se hicieron dentro del Estudio Showmatch. Una de las partes exteriores que se hizo en vivo fue la parte de Claudio Mendoza, ¿sí? Que desde el Teatro Broadway hizo parte de su espectáculo Mahatma. ¿Te acuerdas que yo ya me contaba que iban a ser parte del Broadway? Bueno, así fue. Luego, otra parte fue esta que estamos viendo. ¿Esto es el Circo del Soleil? Circo del Soleil, exactamente, el séptimo día. Bueno, el gran show que está, que es un buen homenaje a Soda Estéreo. Miles de bailarines, estaba repleto el estudio de la corte, un estudio nuevo. Recordemos, también había mucha expectativa porque es nueva casa para Marcelo Tinelli para toda su producción. En un momento era tanta gente, que no se veía el estudio, se veía la pantalla grande que lo caracteriza tapado por la cabeza de gente, que había una locura. Era increíble, por eso nosotros, la prensa, tuvimos que esperar para poder ingresar a uno de los sectores de este nuevo estudio porque era tanta la cantidad de gente que había que esperar que se concentrara un poco para luego poder entrar y aunque sea ver parte del programa en vivo, ¿sí? Así que esta fue la apertura de baile. También hubo otra apertura que te deseo, que fue como arrancó, ¿no? Showmatch, la parte del humor que le gusta tanto a Marcelo Tinelli. Sí, con Donald Trump. Con Donald Trump. Manuel se lo perdió, ¿viste? Manuel es medio renegado. Sí, se lo perdió. Ahora por eso se lo vamos a mostrar a Manuel para que lo vea. Pero la verdad que los doblajes que hacen son inigualables. Sí, sí, sí. Yo no vi La La Land, pero también hubo una parte de La La Land también. Para mí que no vi la película, estaban hablando en español y diciendo lo que el doblaje había hecho, ¿no? Sí. La verdad que fue maravilloso. Bueno, Marcelo, obviamente... Ahí está, perdón, ahí la parte que te desayó en Mahatma, claro, que hizo gran... Flavio, que es uno de los personajes elegidos por Marcelo Tinelli siempre para la apertura, bueno, por el talento increíble que tiene el coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza, ¿eh? También Flavio empezó a ensayar desde la tarde para poder mostrar de manera impecable, ¿no? Esta producción en vivo dentro del programa de Showmatch. Esto fue uno de los exteriores, ¿eh? Una de las cámaras de exteriores en el Teatro Broadway. En un determinado momento después vamos a ver que salen a la calle Corrientes, ¿eh? Ahí está lo que decía de Valeria, ¿no? Ahí está Valeria Lynch, eso es lo que te contaba yo ayer. La flor, ¿no? Que uno pasa y ve la flor siempre, siempre reconocida. Sí, que esa flor fue traída en la época en que el presidente era Fernando de la Rúa. Claro. Que es entre Palermo y Recoleta. Sí, está ahí como... Sí. Y la verdad que lo que lograron hacer con las luces es impresionante. Nada, increíble. Y, bueno, el talento de Valeria Lynch, por supuesto, ahí presente, que también, ¿no? Que hicimos hablar con ella ayer a la tarde, pero ya estaba desde temprano probando vestuario, maquillaje, ¿no? Todo lo que hace para que salga perfecto, ¿no? Como así salió. Eso también, señores, fue en vivo, ¿eh? Lo que veíamos de Flavio, esto de Valeria Lynch. Y luego se hizo una parte en vivo dentro del estudio de Showmatch y se iba mechando, ¿no? Una producción increíble. Se le complicó un poco porque Marcelo quería demostrar que ella está en vivo, entonces trataba de interactuar. Ella le contestaba, pero no se escuchaba. Claro. Se notaba que estaba en vivo porque le respondía, pero no se iba a escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Y esto es en el... Puerto Madero. El Puente de la Mujer. El Puente de la Mujer también, ¿eh? Ahí esta fue otra de la superproducción increíble en vivo. Imagínense, cinco locaciones en vivo desde las 22 y 30 horas que se estuvo transmitiendo por Canal 13, digo, ¿no? Solamente Marcelo Tinelli puede lograr esto. Así que ahí veíamos todos los que fueron percipando de esta gran apertura de Showmatch. Esto es tripa. Sí. Sí, sí, es tripa, tripa. Sí, es tripa, tripa. Tiene una voz también privilegiada. También. Alex Mambrú, digo, porque yo tripa por ahí suena. Claro, Alex Mambrú. Uno de los Mambrú, que además hizo su carrera solita, que trabajó mucho fuera del país, en Estados Unidos, ¿no? Sí, tiene muchísimo talento, ¿eh? Bueno, está, bailarines. Obviamente, el vestuario siempre impecable que usa Ideas del Sur. Esto hoy, esto fue toda la apertura y ahora te voy a mostrar la apertura en cuanto a la parodia. Porque hoy, hoy hay otro debut, que es el debut del jurado, ¿sí? En Showmatch. Ahí está, ahí está. 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 Ahí está, ahí está, Showmatch. Con esta parodia a Donald Trump. ¿Podemos escuchar un poquitito? Recién acabo de ver las estrellas por la pantalla del prese. Galanes, chicas lindas, muy bueno el programa. Quiero felicitarlos. Treco, Pablo. Muy bueno, muchachos. I like it. Pero tranquilos, no se desesperen. Take it easy, que este super lunes recién empieza. Porque lo que viene, lo que viene, es lo que todos están esperando. La vuelta de Showmatch. Bueno, entonces vamos a ver si está todo preparado, chato, hoppe. Enana, como va, está todo ok. Larry. Bueno, buenas noches, América. Bienvenidos a Showmatch en su temporada número 28. 28. Shit, cómo pasa el tiempo. Oh my God. ¿Quién carajo hubiera dicho que aquel empleadito que pegaba suelas en una zapatería de bolívar y por el que nadie daba dos mangos, iba a terminar con 28 temporadas in the air? Ese es el verdadero ejemplo del sueño americano. Muy divertido, ¿no? El doblaje y el humor. Este Marcelo Tinelli siempre poniendo el ojo, ¿no? Por supuesto, a lo que sabe que va a dar que hablar, ¿no? Claro, y a lo último. Y a lo último. Así que por eso eligió a este personaje, bueno, personaje, presidente, ¿no? Sí. Para la apertura. Para la parodia. Este también hubo otra parodia dentro de la apertura, que fue, como bien decía Gallego recién, a la película La La Land, que fue, bueno, una de las más premiadas en el último tiempo, una de las más ganadas. Claro, fue la película el año pasado. Claro, exactamente. Que va de este, va, digo, del intervalo en que no estuvo Marcelo. Sí, exactamente. Y por supuesto, Marcelo también decidió hacer una parodia con los personajes de la película de La La Land. Pero así empezaba, ¿eh? Bueno, a Marcelo le gusta mucho lo que es la ficción y siempre en su primer programa. Pone todo, ¿no? Y también hubo, que después vamos a ver parte de los sketchs, ¿no? El sketch largísimo, digamos. Largo, ¿no? Fue largo. Porque era como muchos sketchs. Claro. Porque juntos, digamos, tenían un hilo en común que era el cambio de estudio. Acá está lo de La La Land. Ahí está, mirá, ahí está lo de La La Land. Lo que tú digas, preciosa. Empezá. Sí. Un, dos, tres. Pasito, pasito. Bueno, por supuesto, no podía faltar el kit de Luis Fonsi, de Pasito, que estuvo para el final del programa cantando y bailando con Marcelo Tinelli, ¿no? Bueno, muy divertido también esta parte de la parodia al tema de Luis Fonsi, ¿eh? Así que así arrancaba. Así arrancaba entonces Showmatch con esta parodia, con la apertura de baile que te mostrábamos recién. Después vino todo el sketch, toda la ficción con todos los famosos. Pero seguimos en la apertura. Y parte de la apertura fue también para Oriana Sabatini, que estuvo cantando en vivo porque está lanzando su carrera como cantante. Debutó con su hit, nada más y nada menos que en Showmatch. Vamos a ver un poco de esa parte. Y estuve hablando con Oriana Sabatini a ver cómo se sintió en esa gran noche. ¿Vamos a verlo? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste esta apertura? Súper feliz. Muchos nervios, pero por suerte salió todo bien, así que súper feliz. ¿Estabas nerviosa? ¿Cómo fue la previa a esto? Sí, re nerviosa, re nerviosa. Pero tengo un equipo tan lindo que me ayudó Matinap, Ginebra, todos los de Showmatch, me hicieron sentir súper cómoda y protegida. Bueno, ¿cómo fue la propuesta? ¿Cómo te llevó? Me llevó, nada, por medio de mi manager me dijo, nada, te quiero ir para la apertura. Al principio iba a cantar otra canción y les propusimos a ver si les gustaba la mía y les encantó. Y dijeron, sí, dale, vamos. Lluvia, calle, todo. ¿Qué significó presentar tu tema, no, acá, en ese momento tan importante? Fue increíble. Fue increíble, un sueño hecho realidad. Me pareció increíble que me den el lugar también para hacerlo en este programa que es recontra importante, lo está viendo todo el país, así que muy agradecida. ¿Lo pudiste ver a Marcelo o a alguien? Lo vi en el escenario nomás, pero bueno. Bueno, por lo menos lo saludé, le di un beso. No le pude dar las gracias por, nada, elegirme para estar en el programa, pero nada, que sepa que estoy muy agradecida. Bueno, te vistió la marca de una de las hijas, ¿no? Ginebra, ahora no estoy vestida de la marca. Pero todo lo que tenía antes sí era de Ginebra, quedó espectacular, unas genias, unas genias. Y la coreografía de Lizzo Matinab, que también un capo de la vida. La posibilidad de que entres en el certamen, todavía hay lugares vacantes. Y a mí me encanta el programa, lo que digo siempre es, está un poco complicado comprometerme ahora con algo porque tengo muchas fechas y viajes y cosas, pero bueno, quizás alguna participación más. Algún reemplazo, viste, que siempre pasa algo. Claro, algo por el estilo puede ser. Bueno, estaba Oriana que bailó bajo la lluvia, también un desfligre increíble de producción. Como ahí decía, la vistió Ginebra, la marca de ropa que tiene Mica Tinelli. Ella es muy amiga de las hijas de Marcelo. Marcelo la quería tener ahí. Y ya te digo que se armó una polémica en Twitter, ¿eh? Porque fans de Lali Expósito salieron a criticarla porque dice que le quiere copiar el estilo a Lali Expósito. Bueno, a ver, un aire, puede ser. Sí, un aire puede ser. Le veo un aire a la tía. Sí, 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 también. Le pide un poquito un aire a Gaby Sabatini. Bueno, es hermosa, tiene una cara de lina, un domazo, talentosa también, así que tiene una gran carrera. Pero ahora vamos con lo importante de la noche. El show de quién es? De Marcelo Tinelli. Y te cuento, bueno, después de terminar la transmisión en vivo, Marcelo Tinelli bajó al estudio. Nosotros nos hicieron entrar a toda la prensa. Hacemos una especie de corralitos y todos los medios nos pusimos en forma de abanico, por si me lo ha dado de alguna manera. Lo esperamos a él, nos recibió muy amablemente, como siempre lo hace Marcelo Tinelli. Sí, la nota fue extensa, así que la vamos a ver en dos partes. Vamos a ver esta primera parte de la nota Marcelo Tinelli con todos nosotros, que habló del rating, de la apertura, sí, y de los participantes de este Bailando. Vamos a verlo. ¿Cómo viviste este primer programa, Marcelo? Bueno, más allá del rating, yo me divirtí mucho. Lo pasamos muy bien, es una nueva casa, hay que estar acostumbrándose a todo desde un primer momento. Pero me sentí, la verdad, que muy cómodo, muy bien, con amigos, con el Chueco, con todas las autoridades del canal acá. Y, qué sé yo, me pareció un programa muy divertido y con números por ahí que cuestan hoy en la tele, así que hay que valorar eso. Está muy bueno y agradecerle a la gente. ¿Fue un debut distinto de los otros? Sí, bueno, después de 13 años en Ideas del Sur, después de 13 años en Ideas del Sur, cuesta estar en otra casa, pero creo que este es el estudio. El primer día que vine acá y le dije a los hermanos Monsoncillo, algún día me gustaría hacer el programa desde acá, creo que se cumplió ese sueño, que era hacerlo, para mí, el mejor estudio que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, así que me sentí muy cómodo. ¿Fue la mejor apertura, Marcelo, en los últimos años? Fue muy buena la apertura, decir la mejor, no sé, qué sé yo, siempre uno como productor, lo tengo que ver bien ahora, lo tengo que ver bien esta noche, me voy a quedar hasta tarde mirando el programa y analizando cada uno. Yo lo que vi en la tele estaba muy bien, seguramente hubiera agregado, sacado cosas, pero te la voy a decir mañana, o se lo voy a decir mañana a los productores cuando hagamos la reunión de producción. Yo me quedé muy, pero muy contento, lo que pasa que, bueno, estamos hablando también de números que en otros momentos ya no estaban. O sea, el año pasado mismo, y yo les vengo diciendo, nada, de todo lo que han sido los números este año y lo que son números de la tele. Pero estamos muy, pero muy contentos, casi el 70% de ayer y no hay más que eso. ¿Por qué cambió tanto la tele? Bueno, lo he dicho en todas las notas en todo este tiempo, me parece que hay un montón de competencias que tiene la televisión abierta y contra eso tenemos que competir, los móviles es una. Hoy, evidentemente, no es como era antes, que solamente está la tele y todas las familias reunidas frente a la tele, sino que hay un televisor y en general hay un montón de gente por ahí más joven con otros aparatos que son la tele, como les pasa a cada uno de ustedes. La gente se quiere ver actuando, Marcelo, porque estuviste actuando muy bien, cada año hace mejor. Y en una entrevista dijiste que no descartás por ahí actuar o hacer esta tira chiquita en showmatch, por ahí una vez por mes, una vez por semana, ¿qué va a pasar? No, tenía ganas yo de hacerlo y creo que lo vamos a hacer, una vez cortito, 6, 7 minutos, una vez por semana, los lunes, por ahí hacer algo chiquitito, con algún personaje o haciendo algún sketch, me gusta, me parece que está bueno y por ahí cambia también. ¿Cómo te sentís vos actuando? A mí me encanta, lo que pasa es que tengo que estar 13, 14 horas por día y después tengo que venir acá a la productora y son un montón de cosas. ¿Te llamó Mirta para contarte cómo se había visto? ¿Te llamó Mirta Legrán para contar cómo se había visto? No, no vi el teléfono, no vi el teléfono, estuve ahí charlando con los productores un poquito en el camarín, pero seguramente Mirta me va a llamar y lo único que me había pedido, sí, por favor, que no cortara la escena, así que duró los 7 minutos que hicimos la escena. Me encanta porque, no, para mí, primero tener la Mirta, quiero decirle, yo no sé si ustedes se dan cuenta del logro de producción, que Mirta actúe, porque no actúa en ningún lado y ya tener la Mirta me parece un sueño, es un logro maravilloso de producción. Segundo, cuando uno le viene con un guión a Mirta Legrán, lo primero que te dice es, gracias. Bien, pero bueno, lo vamos a armar acá y ella te va llevando y bueno, es así y es un sueño tenerla ella y me parece muy, pero muy graciosa y todas las cosas que ha dicho me parecieron muy interesantes. ¿Con quién te gustaría grabar ahora estos sketch? ¿Quién faltó? Con Macri. ¿Me gustaría hacer ahora? ¿Estás hablando ya? Me gustaría, me preguntaste con quién y te digo... No, 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 me preguntaron con quién me gustaría grabar y dije... ¿Podrías viajar y grabar con Messi? Por ejemplo, lo pensamos también, lo que pasa es que si voy a ir a Barcelona está terminando el campeonato y por ahí no se puede, pero hay que ver y justo Leo se casa, ahora viene a Rosario, ya lo estuvimos viendo el 30 de junio que vamos a estar ahí en el casamiento, así que por ahí lo hago acá directamente. ¿Lo chicaneaste un poco a Suara? Con el tema de la... Sí, 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 yo no sabía hasta dónde, como era, iba sin guión ahí, entonces yo digo hasta dónde voy, no sé qué decir, qué sé yo, a ver si meto la pata, meto la gamba. ¿También estaba guionado con... No, 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 no. ¿Vos si se largó solo? No, nada, 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 no, no, nada. Él, Martín tiene algo que conmigo desde hace muchos años me dice, flaco, vos quedate tranquilo, olvidate, me pegó un gaste como no me gastó nadie, fue tremendo en un momento, pero a mí me gusta el humor de Martín y lo festejo siempre. Y lo que quiero valorar, ya que están todos los medios ahora, es agradecerle a Martín que no pude decírselo en el aire, se lo quiero decir ahora, que después de no haber hecho la función anoche por estar con 41 grados de fiebre, vino hoy y se prestó a ser el personaje, eso lo valoro mucho.